Para este viernes, como lo decíamos, el Instituto Meteorológico Nacional espera el ingreso al país de la onda tropical número 23, que traerá un incremento en las lluvias para el Caribe y la zona norte. Ante esto, la Comisión de Emergencias recuerda el estado de alerta amarilla para el Caribe y la zona norte, como lo vemos en el mapa, y alerta verde para el resto del país. Los expertos piden a la población extremar las medidas de seguridad y prevención por la saturación de los suelos, especialmente recuerde los que viven en la zona norte. Para inicios de la próxima semana, se espera el ingreso de la onda tropical número 24. En la tarde y primeras horas de la noche, estaremos teniendo un incremento en las condiciones de lluvia, en la nubosidad, en particular en el Pacífico Central y Sur, en donde estaremos con lluvias aguaceros con tormentas, tanto en la tarde como en las primeras horas de la noche. Esperamos, además, que en algunos sectores del Pacífico Norte o Valle Central se tengan ráfagas de viento superiores a los 80 km por hora.